Libres como Francisco Luz y amistad por el mundo da Siempre a todos por igual Libres como Francisco Y mueres juntos en gran amor Pobres como Francisco Y servos menores de corazón Pero una flor que sabe adornar Ser un adorno de Dios Ver a las aves oír su cantar Ser instrumentos de paz Libres como Francisco Y mueres juntos en gran amor Pobres como Francisco Y servos menores de corazón Canto a la gloria del Creador Canto a mi alegre ilusión Canto al hermano Canto al amor Canto a la gloria de Dios Iaws Videos como Francisco Y mueres juntos en gran amor Pobres como Francisco Ser un adorno de corazón Somos el resto del gran Israel Somos porción del Señor Somos los pobres del Dios de Jacob Somos amigos de Dios Libres como Francisco ir por el mundo Sembrando amor y pobres como Dios Ser los menores del corazón Libres como Francisco ir por el mundo Sembrando amor y pobres como Dios Ser los menores del corazón Que el Señor te bendiga y te guarde Y su rostro resplandezca sobre ti Y de ti te da el misericordia Que el Señor te bendiga Que el Señor los bendiga y los guarde Y su hogar sea abierto para Él Y su gozo y su alegría reina en siempre Que el Señor te bendiga y por eso hoy cantamos a su nombre Amén Su honra y gloria expresemos a Jesús Porque Él nos ha dado su alegría Que el Señor te bendiga y por eso hoy cantamos a su nombre Que el Señor te bendiga Pernura clama por los cambios que este pueblo espera Justicia a los pequeños de la falta de lo que ha pasado Justicia a los pequeños de anemadelio El construir la iglesia es la pasión del pueblo Hay niños desnudos de esta paz armada, hay Francisco Pueblo siendo perseguidos, jóvenes por campos sin hogar en mis sueños, hay un continente siendo oprimido. Por los desposeídos solidaridad, por los que no deben ser de nada más, luchan en la vida por su dignidad, por la resistencia que crea la paz, canta Francisco hermano de los pobres lo que te atreviste a cambiar, canta nuevo sueño, sueño de esperanza, va a llegar, canta Francisco la voz de los pobres lo que te atreviste a cambiar, canta nuevo sueño, sueño de chiquillo, nuevo cielo y tierra va a llegar. Hay claras Francisco que son marginadas, cantan a la América liberación, Niños sin futuro, hermanos del mundo, por la nueva tierra sufren parte y cruz. Es Francisco imagen de un Dios hecho hombre, denuncia esperanza, profecía y canto, vencen con amor al imperio de muerte, difundir la vida es misión de historia. Es Francisco joven y hombre de dolores, construye la iglesia con el mundo todo, con fraternidad que crea la justicia, la revolución que anuncia la aurora, canta Francisco hermano de los pobres lo que te atreviste a cambiar, canta nuevo sueño, sueño de chiquillo, nuevo cielo y tierra va a llegar, canta nuevo sueño, sueño de chiquillo, nuevo cielo y tierra va a llegar, canta nuevo sueño, nuevo cielo y tierra va a llegar, va a llegar. Canta nuevo sueño, sueño de chiquillo, nuevo cielo y tierra va a llegar, va a llegar. Amén. 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 Señor, hazme instrumento de tu paz. Señor. Señor, hazme instrumento de tu paz, Señor, hazme instrumento de tu paz, de tu paz, Señor. Donde haya odio, ponga yo amor, ponga yo ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, ponga yo duda, ponga yo la fe. Donde haya angustia, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo la luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Señor, hazme instrumento de tu paz, Señor. Señor, hazme instrumento de tu paz, Señor. Señor, hazme instrumento de tu paz, de tu paz, Señor. Señor, maestro, que no busque tanto, ser consolado, como consolar, ser comprendido, como comprender, ser amado, como amar. Porque cuando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado. Señor, muriendo, muriendo, se resucita, a la vida eterna. Señor, muriendo, muriendo, se resucita, a la vida eterna. Señor, muriendo, se resucita, a la vida eterna. Señor, muriendo, se resucita, a la vida eterna. Señor, muriendo, se resucita, a tu paso, alegras el cielo y nos traes luz y calor. Por tu sol de alegre vuelo lo hago, mi Señor. Te deslizas por las laderas y en los campos pistas perdón, por tus luces placenteras lo hago, mi Señor. Hermano sol, tú nos traes alegría y del Señor del amor, por tu bello día lo hago, mi Señor. Tú maduras frutos y mieses y a las flores das tu calor, por el paso de los meses lo hago, mi Señor. En los campos haces fecundos, los sudores del labrador, que dan pan a todo el mundo, lo hago, mi Señor. Hermano sol, tú nos traes alegría y del Señor del amor. Por tu bello día lo hago, mi Señor. No distingues malos y buenos, para todos es tu calor. Quieres tú que nos amemos, lo hago, mi Señor. Con tu manto todos los días, pobre y rico cubre tu olor. Aprendamos tu alegría y del Señor del amor. Por tu bello día lo hago, mi Señor. Recorriendo la hermana tierra a los hombres fe sin amor. Por los que no quieren guerra lo hago, mi Señor. Por aquellos que son pacientes y perdonan sin rencor. Por la fe de los valientes lo hago, mi Señor. Hermano sol, tú nos traes alegría y del Señor del amor. Por tu bello día lo hago, mi Señor. Por tu bello día lo hago, mi Señor. Tu bello día lo hago, mi Señor. Te vemos el Señor del amor, mi Señor. Puello día lo hago, mi Señor. Gracias.